Otras buenas noticias, Yurika Sprint se convierte en la sede para el estreno de la película realizada por Talento de la Región. Hablamos de Hollywood.com Esta película es una aventura cómica. Hay dos compañías que están tratando de hacer una película maya y ellos están en Guatemala y han comenzado a entrar en muchos problemas tratando de hacer este película. Hay una Javi. De la mano de Talento Regional llega a Hollywood.com Una comedia que mezcla la cultura y la diversidad con la participación de grandes artistas de la meca del cine. Y por si fuera poco, el estreno de la película se estará llevando a cabo el próximo sábado 4 de mayo en Yurika Springs con una invitación muy especial para la comunidad hispana y disfruten una tarde familiar. Vamos a tener una extravaganza en Yurika Springs el 4 de mayo para Hollywood.com Va a haber mucha diversión, música, carpeta roja y muchas fotos. También habrá actores y miembros de la película con las que puedes convivir y divertirte. Los boletos y más información se encuentran en Hollywood.com.org No dudes de disfrutar de esta comedia hecha para usted. Para Noticiero Alcanza, Daniela Rodríguez. Esta película es una película que es muy positiva para la comunidad latina. Tomamos en México, hay muchos actores latinos en esta película. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!